Hola a todos mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mi estar con ustedes en un video más El día de hoy te voy a compartir los 10 mejores juegos gratuitos del mes de marzo Antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web www.yulberpro.com En donde vas a encontrar una gran cantidad de videojuegos gratuitos para Android Como ya es costumbre en este canal vamos a saludar a mis compitas que comentaron el video anterior Es decir los más pros de este canal Y por ahora pues son todos Recuerda que si tu quieres un saludito nada más comenta Y además recuerden que voy a estar eligiendo los 5 mejores comentarios Ahora si gente sin más preámbulos a lo que venimos Si tu vienes buscando los mejores juegos gratuitos de la playstore este mes de marzo Debes quedarte porque te encuentras en el video correcto Número 1 UFC EA Sports UFC Mobile 2 es el videojuego oficial de la UFC para dispositivos Android Que nos va a permitir participar en emocionantes combates uno contra uno dentro del octágono El juego por supuesto cuenta con un completo elenco de luchadores reales Incluyendo todas las grandes figuras del momento como Adesanya, Cormier, Nunes o Khabib El sistema de control de este juego ha sido perfectamente adaptado Tocando cualquier lugar de la pantalla lanzaremos un jab Con el que además de dañar a nuestro oponente podremos recargar los movimientos especiales Deslizando el dedo hacia arriba o hacia el lado podremos hacer ganchos o uppercuts Con los que también recargaremos los golpes especiales Una vez estén cargados tan solo tendremos que pulsar sobre el botón correspondiente En la esquina inferior izquierda Número 2 Punishing Great Raven Punishing Great Raven es un espectacular action RPG En el que nos convertiremos una vez más en la última esperanza de la humanidad Un videojuego repleto de enfrentamientos de lo más vibrantes Y con un aspecto visual fantástico y elegante La acción de este juego es muy similar a la de los hack and slash Nos desplazaremos con libertad por bellos entornos 3D Gracias a la cámara libre y al stick virtual izquierdo El sistema de ataques es algo distinto a lo que estamos acostumbrados Disponemos de los típicos botones de ataque y esquiva Pero las habilidades especiales solo aparecerán si conseguimos asestar varios golpes seguidos Número 3 Gladi Hoppers Gladi Hoppers es un divertido arcal de scroll horizontal En el que controlaremos a un gladiador saltarín Nuestra misión pasará por intentar proteger al emperador de Roma De las incesantes hordas de enemigos que amenazan con acabar con su reinado Las mecánicas de Gladi Hoppers son muy sencillas Podremos desplazarnos por el escenario deslizando nuestro dedo de la izquierda a la derecha El movimiento de nuestro personaje está basado en las físicas Por lo que cada desplazamiento será tan caótico como divertido Y tendremos que acostumbrarnos a que nos deje vendidos a los ataques enemigos en más de una ocasión El sistema de combate es una revisión simplificada del visto en el popular For Honor En el que contaremos con dos posiciones de ataque Cada una de ellas con tres movimientos distintos que podremos cargar con más o menos fuerza Del mismo modo también podremos defendernos de los ataques enemigos Utilizando correctamente estas dos posiciones Número 4 Super Cat Bros Super Cat Bros es un juego de plataformas en dos dimensiones En el que tendremos que ayudar a un grupo de gatos a lo largo de una épica aventura Se trata básicamente de Super Mario World protagonizado por gatos Y esto es algo muy bueno, muy pero que muy bueno El sistema de control de Super Cat Bros ha sido diseñado especialmente para los móviles Y resulta extraordinariamente cómodo Pulsando ambos lados de la pantalla podremos hacer que nuestro gato se mueva en esa dirección Si pulsamos dos veces rápidamente además haremos que corra Y los saltos, los saltos se harán automáticamente si corremos hacia un borde A lo largo de lo más de 50 niveles que componen Super Cat Bros podemos utilizar 6 gatos diferentes Cada uno de los gatos del juego cuenta con sus propias habilidades únicas necesarias En muchos casos para poder superar determinadas zonas de un nivel Uno de los gatos del juego por ejemplo nos va a permitir romper paredes al chocar contra ellas Número 5, Run Sackboy Run Run Sackboy Run es un Endless Runner protagonizado por Sackboy El personaje principal de la franquicia de juegos de Playstation En esta ocasión los jugadores no podrán crear sus propios escenarios Como se puede hacer en Little Big Planet Pero si correr sin parar y esquivar obstáculos La mecánica de este juego es muy tradicional Nuestro protagonista irá corriendo constantemente de izquierda a derecha en la pantalla Y nuestro labor consistirá en pulsar la pantalla para hacerlo saltar cada vez que encontremos un obstáculo Y deslizar el dedo hacia adelante para dar un sprint Número 6, Injustice 2 Injustice 2 es la continuación directa del exitoso videojuego Injustice Gods Among Us Que nos ofrecía un título de lucha uno contra uno Ambientado en una de las muchas tierras alternativas del universo DC Donde Superman enloquece tras la muerte de Lois Lane Y los héroes y villanos deben posicionarse ante el régimen totalitario impuesto por el hombre de acero Al igual que sucedió con el título anterior la versión para móviles No es un juego de lucha tradicional como su contrapunto para consolas y equipos de sobremesa En este tendremos enfrentamientos en los que controlaremos a nuestro personaje y sus habilidades mediante gestos táctiles A medida que avancemos en la historia y superemos enfrentamientos podremos mejorar sus aptitudes Así como desbloquear a nuevos luchadores para conformar equipos de 3 miembros Número 7, Identity 5 Identity 5 es un juego online cooperativo en el que podremos tanto encarnar a uno de los 4 supervivientes Que deben luchar contra un asesino monstruoso como el propio asesino monstruoso Y elijamos el bando que elijamos tendremos muchas opciones Lo mejor del juego se basa en pequeñas partidas 4 contra 1 En las que cada personaje tiene una serie de habilidades especiales Los supervivientes tendrán que activar un puñado de puntos de control en el escenario antes de poder abrir la puerta de salida Mientras que el asesino tendrá que evitarlo Si uno de los supervivientes es atrapado por segunda vez se acabó la partida para él Número 8, Guns of Bomb Guns of Bomb es un FPS multijugador en el que dos equipos se enfrentarán en escenarios bastante amplios Tanto al estilo desenfadado de la acción como el apartado visual recuerdan inevitablemente a grandes clásicos de PC Como Team Fortress 2 o el más reciente Overwatch Uno de los principales aciertos de este juego es su sistema de control Los jugadores podrán mover a sus personajes libremente por el escenario utilizando el stick virtual izquierdo Mientras que con el stick derecho podrán apuntar Ahora bien, no será necesario pulsar ningún botón para disparar Siempre que el enemigo esté en nuestro punto de mira y dentro del alcance del arma dispararemos automáticamente Número 9, Bot World Adventure Bot World Adventure es un RPG de aventuras en el que nos meteremos en la piel de uno de los animales disponibles para vivir emocionantes aventuras En este mundo abierto repleto de color y misiones por completar nos encontraremos con unos acompañantes llamados Bot Junto a estos personajes iremos recorriendo multitud de zonas del mapa mientras vivimos dinámicas batallas repletas de ataques mágicos En este juego contamos con gráficos en tres dimensiones que avistaremos mediante una perspectiva cenital Que avistaremos mediante una perspectiva cenital Utilizando el joystick ubicado en la parte izquierda de la pantalla nos vamos a encargar de ir desplazándonos por cada lugar mientras hablamos con el resto de habitantes de esta tierra Cuando nos toque enfrentarnos a determinados rivales de bots que nos acompañan serán nuestros grandes aliados para plantar cara a cara a los adversarios Número 10 Marvel Strike Force Marvel Strike Force es un juego de rol con sistema de combate por turnos en el que los jugadores podrán controlar a montones de personajes del universo Marvel Podremos reclutar a superhéroes del calibre de Spider-Man, Thor, Capitán América o Doctor Strange Pero también archivillanos como Crossbones, Loki, Venom o King Pink entre muchos otros El sistema de combate de Marvel Strike Force es el habitual de la mayoría de los JRPG por turnos Cada uno de los héroes podrá llevar a cabo una serie de ataques diferentes en su propio asalto de combate Y una vez ataquemos le tocará el turno a nuestros enemigos Y si en algún momento los combates se nos hacen muy pesados no tendremos más que aumentar la velocidad de acción o directamente automatizar los enfrentamientos Y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar Así que no olvides darte una vuelta por el canal Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video Déjame tu comentario para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo video Sin más que agregar se despide Yulber Pro y nos vemos hasta la próxima Muchísimas gracias ¡Gracias!